El Grupo Zapata, distribuidor Ford, luego de cinco meses de obra sin interrumpir su servicio, reinauguró su casa matriz, la agencia de Tlanepantla, empresa iniciada en los años 50 por don Roberto Zapata. Esta es una agencia que tiene 62 años de existir y que evidentemente el tiempo había pasado y era momento de renovarla totalmente. Entonces literalmente se demolió y se construyó esta nueva agencia que es la que estamos presentando en este momento. Nosotros como distribuidores también tenemos que demostrar esa confianza en la marca y ayudar a la marca a generar una nueva imagen y eso va ligado también a nuestras distribuidoras. A la imagen que hoy presentamos va mucho más acorde al tipo de producto que comercializamos. La inversión incluye desde luego la innovación de nuestros talleres, nosotros le damos muchísima importancia al área de servicio. Son instalaciones muy bellas, muy prácticas, no son lujosas, son sobrias, pero son al mismo tiempo muy bien presentadas, muy amables, muy agradables para estar ahí. La industria automotriz, especialmente en Ford, ha tenido una evolución que presenta productos especializados, cada vez más elaborados y de mayor calidad. Evidentemente los carros que vendíamos en los 50 y 60 eran vehículos muy sencillos, hoy son verdaderas piezas de ingeniería sofisticadas, complicadas y mucho más adecuadas al momento que vivimos. Si hay algo que debería hacer el cliente es volver a ver los vehículos Ford, el equipamiento, el diseño, el confort, la calidad, el silencio interior, la potencia de los motores, la economía de combustible y desde luego incluso la confiabilidad de los productos es muy superior a lo que tenemos en la competencia. Me voy a atrever a decir esa cifra de cuántos Ford hemos como zapata puesto en el mercado. Nosotros al cierre de 2017 hemos colocado 240.244 Ford en el mercado mexicano, es un cuarto de millón de Ford que hemos vendido en México. Grupo Zapata cuenta con seis agencias distribuidoras Ford, tres con menos de cinco años y tres recientemente renovadas, lo que las hace muy competitivas con una gran inversión que demuestra el compromiso del grupo con la marca, pero sobre todo con los clientes. Con información de Diana Domínguez y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.